A lo largo de la historia de la humanidad, nuestra comprensión del pasado ha sido moldeada por el descubrimiento de fósiles, restos de vida antigua que ofrecen un vistazo al pasado distante de nuestro planeta. Estos extraordinarios especímenes tienen el potencial de desafiar nuestra comprensión del pasado y reescribir la historia de nuestros orígenes. Únete a nosotros mientras pasamos del cerebro de un cangrejo antiguo a la batalla a muerte con dinosaurios y exploremos 20 fósiles imposibles que podrían reescribir completamente la historia humana. Cerebro de cangrejo herradura. Enciende tu DeLorean, porque retrocederemos en el tiempo para descubrir un hallazgo fósil verdaderamente notable, el cerebro de un cangrejo herradura de 310 millones de años. Este descubrimiento ha dejado asombrados a los paleontólogos y tiene el potencial de remodelar nuestra comprensión de los artrópodos antiguos. Preservar tejidos blandos en el registro fósil es una rareza y los cerebros son particularmente difíciles de alcanzar. Eso es lo que hace que este fósil de cerebro de cangrejo herradura sea una verdadera joya. Por pura casualidad, la naturaleza rompió el fósil de manera correcta, revelando detalles intrincados del sistema nervioso central de la criatura. Este hallazgo ha evitado años de laboriosa búsqueda y división de rocas. El paleontólogo evolutivo Russell Kidnell de la Universidad de Nueva Inglaterra, en Australia, lo describe como un hallazgo entre un millón, si no más raro. El cerebro del cangrejo herradura ofrece una ventana sin precedentes al pasado, lo que permite a los científicos estudiar el funcionamiento interno de una criatura antigua. Al examinar las complejidades del sistema nervioso central, los investigadores esperan obtener información sobre el funcionamiento y la evolución del sistema nervioso a lo largo de la historia. Este descubrimiento plantea una multitud de preguntas intrigantes. ¿En qué se diferencia el cerebro del cangrejo herradura del de sus homólogos modernos? ¿Qué puede revelar sobre las adaptaciones neurológicas de estos antiguos artrópodos? Al analizar este notable fósil, los científicos están armando el rompecabezas de la vida prehistórica y desentrañando los misterios del pasado distante de nuestro planeta. Y ya que hablamos de cerebros, ¿sabes qué es algo inteligente que puedes hacer? Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Eso es lo que se podría llamar una tontería sin complicaciones. Número 19 Dinosaurios luchando hasta la muerte. Os prometí un enfrentamiento prehistórico y aquí está. Este es el fascinante mundo de los dinosaurios que luchan hasta la muerte. Todos hemos oído hablar del legendario enfrentamiento entre Triceratops y el T-Rex, ¿pero sabías que estas batallas realmente tuvieron lugar? Es mejor que lo creas. Tenemos evidencia fósil que lo demuestra y por primera vez este extraordinario fósil se hace público. Presentamos Duelos de Dinosaurios, un fósil que captura la intensa batalla entre un T-Rex y un Triceratops. Este increíble fósil fue descubierto inicialmente en 2006, pero hasta ahora solo unos pocos privilegiados han tenido la oportunidad de verlo. Pero la espera finalmente ha terminado. El fósil hará su debut en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, permitiendo al público presenciar ese antiguo choque de titanes. Imagínese poder ver estas colosales criaturas congeladas en el tiempo, ensarzadas en una feroz lucha por la supervivencia. Es un vistazo al dramático y peligroso mundo de los dinosaurios, donde solo los más fuertes y hábiles saldrían victoriosos. El fósil de dinosaurios en duelo es una ventana a una era pasada y ofrece información invaluable sobre el comportamiento y las interacciones de estas increíbles criaturas. Es una oportunidad única para presenciar de primera mano las batallas que alguna vez tuvieron lugar en nuestro planeta hace millones de años. Número 18 Ictiosaurio dando a luz Saltemos directamente a los océanos antiguos, mientras descubrimos un increíble hallazgo de fósil que arroja luz sobre el proceso de nacimiento de los poderosos ictiosaurios. Estos colosales depredadores marinos dominaron las olas durante la era de los dinosaurios, y ahora podemos vislumbrar sus hábitos reproductivos. Lo que tenemos aquí es una ictiosaurio preñada, conocida como Chahuasaurus, capturada en un momento tanto de nacimiento como de muerte. Este fósil revela que estas antiguas criaturas dieron a luz a sus crías de cabeza, al igual que muchos animales terrestres. Estos ictiosaurios no eran criaturas marinas ordinarias. Con sus cuerpos aerodinámicos que se extendían hasta la longitud de un autobús, hocicos llenos de dientes y ojos enormes, eran los mejores depredadores del océano. Y aquí está la parte sorprendente. En realidad se originaron a partir de reptiles terrestres que pasaron al agua durante el periodo triásico temprano. Este era un mundo que se recuperaba de una de las extinciones masivas más devastadoras de la historia, donde perecieron el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Fue durante esta época, hace entre 251 y 247 millones de años, que surgieron y prosperaron estos magníficos depredadores marinos. No se puede subestimar la importancia de este descubrimiento de fósiles. No solo proporciona información valiosa sobre las estrategias reproductivas de los antiguos ictisaurios, sino que también respalda la idea de que los reptiles nacidos vivos evolucionaron primero en la Tierra, antes de llegar a las profundidades del agua. Número 17 Insectos Jurásicos A continuación, tenemos un descubrimiento emocionante del mundo de los insectos antiguos. Imagínese toparse con fósiles que capturan un momento de intimidad entre dos insectos del jurásico. De hecho, es un espectáculo poco común, ya que hasta la fecha solo se han encontrado unos 40 fósiles de este tipo en todo el mundo. Estos amorosos insectos, bellamente conservados en ámbar, nos ofrecen un vistazo a una vida antigua amorosa. Pero lo que hace que este hallazgo sea aún más extraordinario es su antigüedad. Si bien el registro anterior del fósil más antiguo que mostraba la cópula de insectos era de alrededor de 100 millones de años, este nuevo descubrimiento nos lleva aún más atrás en el tiempo. Nuestro intrépido equipo de investigadores estaba ocupado excavando un área rica en fósiles en Mongolia Interior, China, cuando hicieron este increíble hallazgo. Mientras desenterraban cuidadosamente los tesoros escondidos en la tierra antigua, se encontraron con dos insectos abrazados apasionadamente. La próxima vez que te encuentres con un insecto zumbando en tu jardín o veas a una pareja enamorada, recuerda que simplemente están continuando una tradición que se remonta a la época de los dinosaurios. Número 16. Fósil humano. Los científicos han desenterrado el fósil humano moderno más antiguo conocido fuera de África y está causando un gran revuelo en la comunidad científica. Este notable fósil cuya antigüedad se estima entre 177.000 y 194.000 años fue descubierto en la Cueva Mislilla, un sitio prehistórico ubicado en los impresionantes paisajes de Israel. Lo que hace que este hallazgo sea aún más significativo es el hecho de que incluye una mandíbula superior con varios dientes, lo que proporciona información valiosa sobre la anatomía de nuestros ancestros antiguos. La presencia de herramientas de piedra en el sitio sugiere que estos primeros humanos modernos no solo migraban sino que también adoptaban comportamientos sofisticados de fabricación de herramientas. Esto desafía las nociones anteriores sobre cuándo nuestra especie comenzó a expandirse más allá de África. Al hacer retroceder la línea temporal de la migración humana, este descubrimiento abre un nuevo capítulo en nuestra comprensión de nuestro pasado antiguo. Sugiere que nuestros antepasados se aventuraron fuera de África al menos 50.000 años antes de lo que se creía anteriormente, posiblemente explorando y adaptándose a nuevos entornos en todo el mundo. Este hallazgo también arroja luz sobre otros fósiles humanos modernos descubiertos en diferentes partes del mundo, que datan de hace entre 90.000 y 120.000 años. Refuerza la hipótesis de que las primeras poblaciones humanas se dispersaron y establecieron en varias regiones mucho antes de las conocidas migraciones de tiempos más recientes. 15. Un fósil de lagarto. Este increíble hallazgo desenterrado en una cantera cerca de Torwart, en Gloucestershire, y almacenado en el Museo de Historia Natural de Londres, ha brindado a los científicos una perspectiva completamente nueva sobre el origen de nuestros amigos escamosos. El fósil, un pariente lejano de los lagartos actuales, como los lagartos monitores y los monstruos de guila, ha revelado que los lagartos modernos en realidad aparecieron mucho antes de lo que se creía. Según las últimas investigaciones, este fósil ha hecho retroceder el origen de los lagartos modernos la friolera de 35 millones de años. Sí, oíste bien. Resulta que estos elegantes reptiles hicieron una gran entrada en la etapa evolutiva durante el periodo triásico tardío, no en el Jurásico Medio, como se pensaba anteriormente. No hace falta decir que este descubrimiento ha provocado serias conmociones en la comunidad científica, cambiando todas las estimaciones anteriores sobre los orígenes de los lagartos y serpientes. También desafía nuestras suposiciones sobre sus tasas de evolución y el desencadenante mismo que desencadenó el surgimiento de este grupo. Imagine la sorpresa de la fallecida Pamela Robinson, la descubridora original del fósil, quien lo recolectó en la década de 1950 sin la ayuda de la moderna tecnología de tomografía computarizada. No sabía que su hallazgo tendría un impacto tan profundo en nuestra comprensión de estas criaturas escamosas. Número 14 Tornillo metálico. Embárcate en un viaje que te hará girar y te dejará boquiabierto. Prepárate para ingresar al mundo de los artefactos fuera del lugar, donde los misterios antiguos desafían nuestra comprensión de la historia y la ciencia. En las vastas extensiones de la región de Kaluga, en el oeste de Rusia, un grupo de intrépidos investigadores emprendió una expedición en aquel fatídico día del 7 de octubre de 1996. No sabían que estaban a punto de tropezar con algo que desconcertaría las mentes y despertaría intensos debates entre expertos. Mientras recorrían el accidentado terreno en busca de fragmentos celestes, Dmitry Kurkov, uno de los miembros del equipo, hizo un descubrimiento sorprendente. Escondido dentro de la roca, como congelado en el tiempo, había un objeto que parecía completamente fuera de lugar. Un tornillo de metal. Sí, has escuchado bien. Un tornillo incrustado en una roca que data de hace unos asombrosos 30 millones de años. Este pequeño pero desconcertante artefacto desafía todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. El tornillo, con su cabeza y tuerca visibles, mide aproximadamente un centímetro de largo y tiene un diámetro de aproximadamente 3 milímetros. Es un testimonio de lo inexplicable y plantea innumerables preguntas sobre nuestra comprensión de la historia, la tecnología y la evolución de la vida inteligente en la Tierra. La próxima vez que te encuentres con un simple tornillo, tómate un momento para reflexionar sobre su increíble viaje a través del tiempo. ¿Quién sabe qué otros artefactos asombrosos y secretos enigmáticos esperan que nuestras mentes curiosas desvelen? Número 13 Descubrimiento reciente de rocas. En lo profundo del terreno accidentado del norte de Quebec, Canadá, un equipo de científicos dedicados dirigidos por Dominic Papinou, profesor asociado de geoquímica y astrobiología en la University College London, hizo un descubrimiento alucinante. Estos intrépidos exploradores desenterraron lo que podría ser los fósiles más antiguos jamás encontrados, que datan de hace asombrosos 3.750 millones de años. Sí, ¿has oído bien? Mil millones con B. Si se confirman, estos fósiles tienen el potencial de reescribir los libros de historia y remodelar nuestra comprensión de los orígenes de la vida en nuestro amado planeta. Papinou y su equipo recogieron meticulosamente esas antiguas reliquias, estudiando cuidadosamente su composición y estructura. Mediante un análisis riguroso, determinaron que estos fósiles podrían contener la clave para desentrañar los misterios de nuestra biósfera primitiva. Imagínese, hace miles de millones de años, cuando nuestro planeta era un lugar muy diferente, estos fósiles proporcionan una instantánea de las antiguas formas de vida, que alguna vez prosperaron en los océanos primordiales ofrecen una visión de un mundo desaparecido hace mucho tiempo. Una época en la que la vida apenas comenzaba a afianzarse. Pero lo que hace que estos fósiles sean realmente asombrosos es la posibilidad de que sean anteriores a cualquier evidencia de vida en la Tierra previamente descubierta. Si se confirma su edad, podría hacer retroceder la línea temporal del surgimiento de la vida, desafiando nuestras teorías actuales y generando nuevas vías de investigación científica. 12. Esqueleto de 3,6 millones de años Este fascinante hallazgo fue revelado recientemente al mundo, un esqueleto casi completo, apodado cariñosamente Pie Pequeño. Surgió de las sombras del pasado y se remonta a la asombrosa cifra de 3,67 millones de años. Este extraordinario fósil de Astralopithecus finalmente se exhibió en la prestigiosa bóveda de Hamminin, en Johannesburgo, Sudáfrica. Este esqueleto no es una reliquia cualquiera. Con más de 90% de sus huesos intactos, ofrece una visión sin precedentes de nuestros antiguos ancestros humanos. Imagínate tener la capacidad de estudiar el brazo y la pierna completos de un solo individuo. Una hazaña inimaginable hasta ahora. Pie Pequeño tiene una distinción increíble. Es el esqueleto más antiguo conocido encontrado en el sur de África. Y no olvidemos la dedicación y la habilidad de los científicos e investigadores que limpiaron y reconstruyeron meticulosamente los restos. Número 11 Los bosques fosilizados de la Antártida Aquí estamos en el frío y fascinante mundo de los bosques fosilizados de la Antártida. Era una época en la que la Tierra experimentaba su propia versión de un paraíso tropical. Estamos hablando de hace unos 100 millones de años, cuando los casquetes polares se derritieron, dando paso a exuberantes bosques tropicales completos de dinosaurios. Sí, dinosaurios en la Antártida. Estos antiguos ecosistemas eran verdaderamente únicos, adaptados a las condiciones extremas de las regiones polares, donde los meses de oscuridad invernal eran la norma. Pero no olvidemos al explorador que encontró por primera vez evidencia de esta vegetación prehistórica. Robert Falcon Scott, con su agotador viaje de regreso desde el Polo Sur en 1912, Scott hizo un descubrimiento fortuito. Encontró plantas fósiles en el glaciar Bairmore a unos asombrosos 82 grados al sur. Lo que no sabía era que estos especímenes proporcionarían información valiosa sobre el pasado subtropical de la Antártida. Los hallazgos de Scott arrojan luz sobre un mundo que existía mucho antes que los humanos pusieran un pie en este continente helado. Ofrecen una visión de una época en la que la Antártida estaba muy lejos de su estado helado actual. Una tierra de bosques antiguos y criaturas exóticas. Número 10 Bebé Jingliang Prepárate para conocer a Baby Jingliang. En lo profundo de las rocas del Cretácico Superior de Kansu, en el sur de China, los científicos desenterraron un tesoro. Enterrado en un huevo de dinosaurio fosilizado de entre 72 y 66 millones de años, descubrieron el embrión notablemente bien conservado de un dinosaurio terópodo, desdentado, conocido como Oviraptosaurio, apodado Baby Jingliang. Este embrión de dinosaurio nos ofrece una visión única de la etapa previa a la eclosión de estas antiguas criaturas. Lo que distingue a este descubrimiento es la notable postura del bebé Jingliang. Dentro del huevo, su cabeza se encuentra debajo del cuerpo, con los pies a cada lado y la espalda curvada a lo largo del extremo romo del huevo. Esta peculiar postura era desconocida hasta ahora en los dinosaurios, pero aquí es donde se vuelve aún más intrigante. La postura guarda un sorprendente parecido con los embriones de aves modernas. Sí, parece que nuestros amigos emplumados pueden haber heredado algo más que alas de sus ancestros dinosaurios. Los hallazgos sugieren un vínculo fascinante entre el comportamiento de estos Oviraptosaurios y las aves modernas. Parece que incluso antes de nacer, estos embriones de dinosaurio adoptan posturas similares a las de los pájaros. Esto proporciona evidencia valiosa que respalda aún más la conexión evolutiva entre los dinosaurios y las especies de aves. Baby Jingliang representa uno de los embriones de dinosaurios más completos jamás descubiertos y ofrece a los paleontólogos una gran cantidad de información. Cada nuevo descubrimiento de fósiles nos acerca a la comprensión de las intrincadas conexiones entre las especies pasadas y presentes. 9. El día que un asteroide chocó contra la Tierra. Ahora, echemos un vistazo al muslo de dinosaurio definitivo. Los científicos estadounidenses tropezaron con los restos de Unteselosaurus negligus. Y vaya, se hicieron ricos con este. Este afortunado hallazgo incluye la piel literal del dinosaurio, perfectamente conservada para una mente alucinante de 66 millones de años. Pero, ¿cómo determinaron el momento preciso de la desaparición de este fósil? Bueno, todo es gracias a unos escombros celestiales. Verás, nuestro amigable asteroide vecino decidió hacer una entrada casi al mismo tiempo y dejó su huella en este afortunado teselosaurio. Los expertos pudieron identificar restos de escombros en el fósil, lo que proporciona un vínculo claro con el impacto del asteroide. Estamos hablando de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Imagínate, este dinosaurio estaba preocupado, ocupándose de sus propios asuntos, cuando ¡pam! Bueno, para ser honesto, casi todas partes estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado ese día. El asteroide decidió arruinar la fiesta y cambiar el mundo para siempre. Es un claro recordatorio de lo insignificantes que podemos ser en el gran esquema de las cosas. ¿Los niveles de ansiedad aumentan? ¿O solo yo? Bien, sigamos adelante. Ahora, antes de que te emociones demasiado, es importante tener en cuenta que solo se encontró la pata del dinosaurio. Pero no os preocupéis, el profesor Philip Manning, de la Universidad de Manchester, que estuvo presente en el lugar de excavación en Dakota del Norte, lo describe como el músculo de dinosaurio definitivo. Esa sí que es una pierna en la que vale la pena hincarle el diente. Número 8 Dientes de una cueva china Y para nuestra próxima parada tenemos un descubrimiento dental fascinante que tiene a los científicos rascándose la cabeza. Este es el misterio de los dientes de 80.000 años encontrados en una cueva china. En una cueva ubicada en la provincia china de Hunan, un conjunto de 47 dientes humanos emergieron de la oscuridad, revelando un rompecabezas que desafía nuestra comprensión de la historia humana. Estos antiguos masticadores descritos en un estudio reciente publicado en la revista Nature han dejado a los investigadores asombrados. Verás, estos dientes no son unos dientes cualquiera. Tienen un parecido sorprendente a los que se encuentran en los humanos modernos. Estamos hablando de una coincidencia dental que es difícil de ignorar, pero aquí es donde se pone interesante. Se ha fechado que estos dientes tienen al menos 80.000 años de antigüedad, posiblemente incluso más. Ahora bien, ese es un enigma porque la mayoría de los expertos creen que los humanos se aventuraron fuera de África por primera vez hace unos 60.000 años, pero aquí es donde se pone interesante. Se ha fechado que estos dientes tienen al menos 80.000 años de antigüedad, posiblemente incluso más. Ahora bien, eso es un enigma porque la mayoría de los expertos creen que los humanos se aventuraron fuera de África por primera vez hace unos 60.000 años. Y para hacerlo aún más desconcertante, se pensaba que se había dirigido a Europa, no a Asia, en su viaje humano. Las implicaciones de este descubrimiento dental son alucinantes. Desafía nuestras nociones preconcebidas sobre la migración humana y plantea preguntas sobre los comienzos de nuestros antepasados. Michael Pretaglia, arqueólogo de la Universidad de Oxford, describió el hallazgo como impresionante y de gran nivel. Es como encontrar una joya escondida en el vasto tesoro de la arqueología asiática. Es un misterio dental que es a la vez intrigante y humillante, y nos recuerda cuánto queda aún por aprender sobre nuestros propios orígenes. 7. Huellas fósiles. La cuestión de cuando nuestros antepasados pisaron por primera vez América del Norte ha sido un tema acalorado de discusión entre los investigadores durante años. Y ahora, gracias al análisis de huellas fosilizadas en Nuevo México, tenemos una pieza fascinante del rompecabezas. En un estudio innovador publicado en la prestigiosa revista Science, un equipo de científicos dirigido por Matthew Bennett de la Universidad de Bermatt, en Inglaterra. Profundizó en los secretos que se esconden dentro de las huellas preservadas en la antigua orilla del lago del Parque Nacional White Sands de Nuevo México. Esas huellas grabadas en el tiempo nos han proporcionado una revelación notable. Se remontan a hace al menos 21.000 años. Imagínense seguir los pasos de nuestros ancestros, dejando una huella duradera en las orillas arenosas de un antiguo lago. Eso es exactamente lo que hicieron estos primeros humanos. Sus huellas dejaron un registro indeleble de su presencia en América del Norte. La notable preservación de estas huellas nos permite vislumbrar las vidas de estos primeros exploradores, proporcionando información invaluable sobre sus movimientos y comportamientos. Ubicadas en las dunas de color tiza del Parque Nacional White Sands, estas huellas han resistido la prueba del tiempo. 6. Fósiles indios. Viajamos al corazón de la India, donde los científicos han hecho nuevos descubrimientos que revelan los secretos del pasado antiguo de nuestro planeta. Ubicados en el estado central de Madhya Pradesh, estos raros fósiles han sacado a la luz algunos de los restos de dinosaurios más antiguos de Asia. Los esfuerzos de excavación han arrojado un tesoro de maravillas prehistóricas, desde los restos fosilizados de poderosos tiburones que alguna vez vagaron por estos antiguos mares, hasta los restos conservados de importantes árboles que se alzaron hace millones de años. Cada hallazgo cuenta una historia única de una era pasada. Pero quizás los descubrimientos más intrigantes sean los huevos de especies extintas. Hace mucho tiempo, estos delicados fósiles cuidadosamente desenterrados por las hábiles manos de los paleontólogos nos brindan una nueva perspectiva sobre los ciclos reproductivos y las primeras etapas de vida de estas antiguas criaturas. No se puede subestimar la importancia de esta región rica en fósiles. Los expertos en el campo abogan por su reconocimiento como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, un testimonio de su valor científico excepcional y la necesidad de preservar estos extraordinarios restos de la historia de nuestro planeta. Número 5 Fósil de tubos de hematita. Escondidos dentro de rodajas de rocas, estos hallazgos se presentan en forma de delicados tallos hechos de minerales ricos en hierro. Estos diminutos tubos de hematita, de apenas una fracción de tamaño de una pestaña, guardan los secretos de las primeras formas de vida de nuestro planeta. Y no son estructuras ordinarias, guardan un extraño parecido con las formaciones creadas por microbios que respiran cerca de respiraderos hidrotermales en las profundidades de la superficie del océano. Las técnicas de datación radiométrica han revelado que estos extraordinarios fósiles tienen una antigüedad de 4.280 millones de años, lo que los convierte en algunos de los restos de vida más antiguos jamás descubiertos. Si se confirman, superarían las capas microbianas de 3.700 millones de años conocidas anteriormente, encontradas en Groenlandia, reescribiendo la línea de tiempo de la vida en la Tierra. Estos tubos de hematita no solo permiten vislumbrar el pasado, sino que también contienen firmas químicas asociadas con metabolismos antiguos. Esto ofrece pruebas tentadoras de la presencia de organismos vivos, lo que hace retroceder los orígenes de la vida a una época en la que nuestro planeta aún se encontraba en sus etapas de formación. Número 4 Dragón marino En lo profundo de la reserva natural de Rottenwater, en el centro de Inglaterra, se ha desenterrado una reliquia fosilizada del pasado antiguo, en lo que solo puede describirse como el descubrimiento paleontológico de su vida. Los investigadores se toparon con los restos de una colosal criatura marina del periodo jurásico. Este fósil bien conservado ha abierto una ventana a una época pasada, permitiéndonos maravillarnos ante las maravillas de la vida prehistórica. El fósil, que goza de una conservación excepcional, fue descubierto por Joe Davis, miembro del equipo de conservación del agua de... Miembro del equipo de conservación del agua de Leicestershire, en Rotland Wildlife Trust. Lo que comenzó como un procedimiento de drenaje rutinario para la remodelación del paisaje, se convirtió en un momento impresionante, cuando Davis descubrió el antiguo tesoro. Este fue un periodo en el que magníficas criaturas marinas vagaban por los mares antiguos. Los científicos y paleontólogos se embarcarán ahora en un meticuloso viaje de análisis e investigación, estudiando cada centímetro de este fósil bien conservado. A través de sus esfuerzos, esperamos obtener más información sobre los ecosistemas antiguos y las criaturas que alguna vez prosperaron en ellos. 3. Caracol Antiguo Hay un tema que sé que todos habéis estado esperando. Prácticamente puede escuchar vuestras voces con los comentarios que ya preguntan, ¿cuándo vais a hablar sobre los caracoles antiguos y sus curiosos peinados? Bueno, ahora es el momento. En el Valle de Hucan, en Myanmar, los paleontólogos descubrieron un fósil que dejó a todos preguntándose qué diablos está pasando. Este peculiar hallazgo muestra un molusco como ningún otro, con su caparazón adornado con líneas de diminutos pelos que miden apenas entre 150 y 200 micrometros de largo. El propio caracol de apenas 9 milímetros de largo y 3,1 milímetros de alto muestra un patrón de remolino distintivo que complementa perfectamente su peinado de moda. Sorprendentemente, este caracol peludo no es el primero de su tipo descubierto. Se une con orgullo a un club exclusivo de gastorópodos peinados conocidos como Cicloporidae. Estos caracoles terrestres tropicales conservados en ámbar mesozoico, que datan de hace aproximadamente 99 millones de años, siguen sorprendiendo a los investigadores por las características únicas de su caparazón. Estos elegantes caracoles no son solo reliquias del pasado. Varias especies de caracoles terrestres que están vivas y en buen estado hoy en día también cuentan con caparazones peludos, lo que muestra una conexión notable entre los moluscos antiguos y modernos. 2. Un pequeño dinosaurio En el mundo de la paleontología, los nuevos descubrimientos suelen arrojar luz sobre los misterios de la vida prehistórica. Y en el caso de un hallazgo espectacular reciente, es seguro decir que los científicos han tropezado con algo verdaderamente inusual. Es el dinosaurio prehistórico más pequeño jamás encontrado. Una criatura parecida a un pájaro conservada en un fascinante fósil de ámbar de Myanmar. Este increíble espécimen sostiene el cráneo de un dinosaurio que vivió hace la asombrosa cifra de 99 millones de años. Mide apenas 1,5 centímetros desde la parte posterior de la cabeza hasta la punta del hocico y es aproximadamente del tamaño de una uña de un pulgar. Imagina eso, este delicado dinosaurio era incluso más pequeño que los pájaros más pequeños que vemos hoy, apodado óculo dentavis, que se traduce como ojo, diente y pájaro. En latín, esta diminuta criatura comparte ascendencia cercana con dinosaurios emplumados conocidos como Archaopteryx y Geolornis. La estructura de su cráneo sugiere que pudo haber tenido alas plumosas, aunque el alcance de sus capacidades de vuelo sigue siendo un misterio sin más evidencia fósil. Si bien su tamaño puede parecer al de un colibrí, no se deje engañar. Óculo dentavis no era un conocedor del néctar. Su mandíbula superior contaba con un impresionante arsenal de 40 dientes afilados, lo que indica una dieta carnívora. Los grandes ojos de la criatura estaban especialmente adaptados para detectar presas entre el follaje, presentando características únicas no vistas en otras especies de dinosaurios. Fósil de ballena de cuatro patas Para nuestro último tema, tenemos un descubrimiento escalofriante que compartir con ustedes. El fósil de una ballena de cuatro patas que cabalgaba por la Tierra hace 43 millones de años. Sí, escuchaste bien, una ballena con patas. Este fósil desenterrado, excavado por equipos de científicos egipcios en el desierto del Sahara, ha dejado boquiabiertos a todo el mundo. Estas antiguas criaturas, anfibias, tenían un conjunto de características craneales únicas y una mandíbula poderosa, que sugiere que eran expertos en un procesamiento mecánico oral eficiente. En términos más simples, sus fuertes mandíbulas tenían un estilo de alimentación rapaz, capaz de atravesar una amplia gama de presas. Según Abdullah Gohar, uno de los científicos implicados en el descubrimiento, esta ballena andante era un auténtico terror, un dios de la muerte para muchos de los animales que habitaban su territorio. ¿Te imaginas el miedo que estos seres prehistóricos infundían en el corazón de sus presas? ¿Qué opinas de estos extraordinarios hallazgos? ¿Crees que podrían remodelar nuestra comprensión del pasado? ¿Qué fósil te fascinó más? Además, mira nuestras otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla. Deleita tus ojos con esta imagen que ha arrasado en internet. Lo que estás viendo no es un hallazgo fósil promedio. Oh no, esto es algo verdaderamente extraordinario. ¿Lo creas o no? Este colosal fósil fue desenterrado en China y los científicos se están rascando la cabeza tratando de identificar a esta misteriosa criatura con su enorme tamaño, alcanzando la friolera de 15 metros de largo y esos gigantescos dientes en forma de colmillos. Es seguro decir que estamos ante un verdadero monstruo. Este descubrimiento tiene el potencial de reescribir los libros de la historia, tal como los conocemos. Imagínate las posibilidades. ¿Podría ser esta una nueva especie que se ha perdido en el tiempo? ¿O tal vez sea un pariente perdido hace mucho tiempo de algunas de nuestras bestias prehistóricas favoritas? Es como tropezar con un capítulo oculto del libro de la evolución. Ahora es el momento en que ustedes, nuestros espectadores curiosos, se pongan sus sombreros de detective. Tenemos dos preguntas candentes para ti. ¿Qué crees que podría ser esta misteriosa criatura? ¿Y cómo crees que este fósil podría reescribir la historia de la humanidad? Y déjanos saber tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. ¡Gracias!